ahora mismo cualquiera se sienta aquí y abre sus redes sociales y comienza a transmitir el que viene con una preparación estudió comunicación fuimos reporteras hemos pasado de todas las que cualquiera puede pasar lo que ella se forjaron hace todo el tiempo que ya tienen haciendo su carrera se lo pusieron fácil a otros a otros tú sabes cuánta persona por ejemplo creo el micrófono y no está utilizando el micrófono hoy día bienvenidos una vez más a su canal sin vaselina podcast en el día de hoy nos damos el lujo el privilegio de tener a estas dos verdades en esta cabina se viste de gala hoy gracias a todos por estar en este canal por sintonizarnos a esta hora este es el mejor programa del mundo infórmate tv con anna y danisa vargas señores yo entonces le doy la bienvenida a sin vaselina sin vaselina esta fue la presentación para televisión ahora se fue al carajo el protocolo y vamos al podcast y como diría un amigo mío danisa como dice vamos al mambo vamos al mambo que quiere que yo te ayude en pero definitivamente yo estoy preocupada por qué producción señores se me dio por fin recibir una vez más en esta tribuna a personas de la de la alta alcunia no ustedes son comunicación para que ha pasado gracias a nuestra a nuestra producción opra wifi pasó por aquí ya con el guerra por aquí bono también y hoy como no es extraño para nosotros tenemos estas dos invitadas pero se viste de gala esto eso hay que hacer una presentación única le falta necesitaba decir lo que falta mambo necesitaba decirlo el tema de hoy y yo te voy a decir regularmente también siempre siempre que a mí me hablan de comunicadoras del trabajo que tú haces de que si los programas que tú participas y yo siempre le digo una vulgar reporte una vulgar dios oye me gustó qué frase definitivamente para nosotros es un honor tener a danilsa y a ana y media porque definitivamente son dos personas que tienen una trayectoria bien amplia tienen un programa con un contenido muy variado y muy bueno definitivamente donde nosotros dominicanos nos damos vida no necesitamos aprendiendo de todo un poco y de la política en general muchas felicidades a ustedes por su programa muchísimas gracias a ustedes las gracias porque ana me trajo para acá de que para de con uno de conectarse un poquito porque no todo es trabajo y la verdad es que miren dónde me trajo estamos trabajando esto no es trabajo no para mí esto no es trabajo porque es un momento bueno hablar de lo que uno hace pero eso no acompaña en cualquier momento eso es compartir con unos amigos pero debe darle la gracia a ana porque si ustedes hoy hubiesen ido donde pensaban y van a gastar un dineral no lo digan no lo digan no lo digan tú sabes que una vez me pasó una jada por el agua buenísima digo yo mi amor cuando me dé la gana digo yo quiero ir yo quiero estar ahí también me da también donde te dea yo quiero estar brindemos brindemos por la amistad que cuando peor estemos estemos como estamos juntos gracias a dios por este proyecto gracias a ustedes que nos han seguido durante largos años ya rumbo al millón de seguidores solamente nos faltan 988 mil pero vamos caminar quizás se no vaya a ver porque tiene un nacido de atrás que no va a llegar y siempre ya le dimos su regalo navidad ya él sí tengo algo decirles mandar desde aquí mi más vibra positiva a nuestros enfermos de un par de gente que están enfermas que sabemos saben quiénes son don osvaldo y jennifer marí estamos con ustedes están nuestras oraciones y dios va a pasar a manos sobre ustedes cuando ana pero en cuando llamé a le dije quiero hacer una un contenido acerca de la diferencia entre la televisión convencional y el streaming me dijo que más que usted y que más que nosotros para atraer este tema a este podcast y hoy se me hizo realidad la televisión ha venido sufriendo sufriendo unos cambios unos positivos los negativos depende de en qué lugar esté sentado y la comunicadora periodista e influencer mamasota y todo lo que tenga que ver con esa abuela me dijo hay un público que necesita televisión y hay un público que está consumiendo streaming cuéntame a la televisión está sufriendo unos cambios últimamente un éxodo de quizá talento que están tanto en plataforma de tv como en streaming pero definitivamente en el streaming es una realidad no podemos obviar esto pero pero la televisión convencional la con la televisión tradicional como tú mismo acaba de decirlo todavía tiene un consumo y hay que trabajar para esas personas que consumen televisión lo que sí lo que sí es que en la televisión la televisión que no sufra esta transformación pues se quedará la televisión bueno el oficio el oficio la televisión el que hace televisión si no hace el crossover pues corre el peligro de desaparecer porque porque no sé si puedo a decir lamentablemente pero ya todas las comunicaciones está por aquí por este aparato 80% eso es indiscutiblemente tú puedes hacer un buen un buen programa una buena producción por televisión súper pero si ese contenido no se no llega a través de las redes sociales tú puedes estar seguro que son muy pocas personas los que lo van a consumir no consumir entonces definitivamente tú tienes que trabajar para hacer el crossover para hacer llegar tu contenido a través del streamer de una forma o de otra pero ya eso es una realidad yo con esto digo porque yo siempre soy un poco incrédula y yo desde yo nunca pensé que esto podía iba a suceder esto yo lo comparo como en mi país república dominicana con un 911 que siempre nosotros escuchábamos del 911 en los países desarrollados y cuando se habló de esto en república dominicana yo nunca pensé que iba a llegar lo veía lejos lo veía muy lejos de hecho no fue uno ni dos veces que cuando yo tocaba este tema al igual que el del metro estos eran dos temas que yo cuando lo tocaba en televisión yo decía eso eso es un sueño eso es una quimera república dominicana no vi no va a llegar un gobierno que se embarque en estos temas y y muchas veces cuando ya se tocan esos temas he tenido que admitir que me equivoqué entonces esto es lo mismo esto es lo mismo ya hoy el que no consume el streamer está quedado qué tiempo tienen ustedes en televisión usted usted bella joven que me parece vamos a un momento cuando vemos en el buena esto en la televisión estoy acostumbrada a que no 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 jamás estoy acostumbrado a tus desprecios y el día que me acaricien llorar de belleza qué tiempo tienes en televisión tenemos linda te lo han dicho verdad llévate de mí mira no te puedes sacar todo perfecto tengo ya en los medios de comunicación el proyecto informate qué tiempo tiene en el aire tiene más de 15 años y de forma ininterrumpida en el aire wow es un récord no 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 es un récord y esto ha sido un reto entonces en el mismo tenor de ahorita se podría decir que le queda poco tiempo de vida a la televisión no ok no eso no es así la pregunta sería la pregunta sería cómo ustedes están adaptando a cambiar de televisión a este es un asunto de combinación el streaming no va a suplantar nunca la televisión eso no es verdad eso no es verdad hay que aprender a convivir con los dos renglones porque hay un público que inevitablemente se sienta personas de edad que se sienta un día entero yo conozco personas que se sientan un día entero a ver todos los programas de información te hablan wey no no pero pero hay pero ahora mismo como dice ana uno busca todo por aquí porque tú estás un programa en vivo pero lo estás transmitiendo por youtube lo estás transmitiendo en vivo por instagram y el que no tiene tiempo para sentarse frente a un televisor lo está haciendo por las redes pero hay personas que no están todavía en ese way de irse a las redes y lo están viendo por televisión esto es un asunto de sus de convivir jamás el streaming va a suplantar la televisión eso no es verdad además la televisión tiene su público hay un hay un público que es fijo con televisión pero ese es ese público está utilizando un smartphone y se pasa el día entero en facebook y consume a través de ahí entonces mi pregunta sería hay una edad mi amor hay una edad que no te consume y no te lo va a consumir pero no 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 dude tanto porque mira mira algo mi papá se tira 10 podcast y señores mi papá tiene atención le va a decir algo mi papá tiene 32 facebook semanalmente olviden la maldita clave y tengo que hacer el otro pero mi papá me dice mira tú oíste lo que dijo foque me dice no te pongas así eso que tú sabes que 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 a gusto guerrero dijo esto como se llama el viejo de de cosas desnudos mi papá ve todos los podcast y el mío no lo ve pero mira que lo que pasa es un hijo de la semilla mi papá todos los podcast que bueno no tengo tiempo entonces cuando voy allá se lo acusas me salgo de maldad me siento en la televisión se lo pongan y me voy y se lo dejo ahí quítame esta vaina que eso eres tú yo no apóyeme apóyeme perdón mira qué es lo que pasa el streaming aunque ya tiene un tiempo todavía lo vemos como algo nuevo a lo que no estamos adaptando aunque las nuevas generaciones ya para ellos es una normalidad pero va a llegar un momento en que inevitablemente tiene que haber una regulación sobre el streaming se hace necesario ya porque hay cosas que se salen de la mano entonces cuando llegue ese momento de regulación entonces se pone todo cada cada cosa en su orden y tú no crees que aprender a competir pero cada quien va a tener su posición me entiendes y tú no crees que haya regulación en el streaming ahora mismo no la hay no hay categorías no 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 de cosas que no 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 en los países no hay todavía una regulación como tal acuérdate en el podcast anterior que robert estaba hablando roberto para ti ok estaba hablando de la persona que se están quedando atrás y mencionó a michael miguel yo dije que no porque lo que dijo anorita michael miguel siempre se ha sido de televisión no me desenfoque el comentario no 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 yo te dije la televisión está perdiendo talento por el éxodo que hay y al mismo tiempo comunicadores estrellas si no hacen el crossover se van a quedar en en blanco y negro se van a quedar como se han quedado muchos locutores ustedes han tenido la majestuosa idea de ir haciendo el cambio poco a poco porque no es con una varita mágica esto no es fácil esto de streaming se lo digo de corazón que son horas y horas metiéndole el que no sepa de esto aunque sea una cosita si no se mete en esta vaina que esto es sueño mujer esperándote en la cama que tú no va a perder pero a esa misma parte que voy donde digo que debe haber una regulación sobre todo por las transmisiones pero debe haber una regulación hasta para el nivel de preparación que tenga una persona para esto porque ahora mismo cualquiera se sienta aquí y abre sus redes sociales y comienza a transmitir el día de la diana y debajo de la pregunta oye me el que el que viene con una preparación estudio comunicación fuimos reportera hemos pasado de todas las que cualquiera puede pasar uno desde el hogar de los pies donde quiera decirlo pero pero no hemos preparado con maestría en entonces comunicación política y no puede ser igual entonces no puede ser cada 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 producto cada producto tiene tiene su tiene sus consumidores entonces usted sabe eso es un buen punto un buen punto que ya acaban de dar déjeme déjeme explicar algo lo que ellas se forjaron hace todo el tiempo que ellas tienen haciendo su carrera se lo pusieron fácil a otros a otros tú sabes cuántas personas por ejemplo creó el micrófono y no está utilizando el micrófono hoy día tú sabes la persona que ayudó para que nosotros pudiéramos tener esta cámara y poderlo hacer entonces esa es la digitalización la digital la digitalización vino a cambiar el mundo de una manera que cualquier persona puede tener un nicho sobre algo para para tu poder brillar en y la persona se interesa mira eso te lo compro eso te lo compro porque el mundo va evolucionando es cierto que te digo cuando nosotros nosotros éramos reportera nosotros cuando se nos pasaba una noticia teníamos que coger un divican que era lo que se usaba en ese tiempo o un policía teníamos que ir oa la suprema oa la procuraduría oa la cámara de diputados que era donde existían esos mecanismos para nosotros para nosotros copiar para nosotros copiar pero no le den un palo como dice un palo periodístico porque íbamos a tener problemas para el medio que que nosotros reportar reporte reportaría vamos pero pero hoy día los reporteros como él acaba de decir él la tiene muy fácil porque porque sencillamente uno graba uno uno de los de los periodistas que cubren una fuente graba y en un segundo le mandan todo por aquí sí ya está por un celular porque ahora déjame decirte déjame decirte que los reporteros de ahora a men de que creo que los medios lo han puesto muy fácil porque por sobre todo los noticieros en el afán de a lo mejor pagarle menos se calienta no 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 yo digo la cosa responsable sin vaselinas claro claro en el afán de tener periodistas y a lo mejor pagarles menos para abaratar gastos buscan aprendices no han terminado la carrera y le pagan menos pero ahora les ponen más trabajo porque aparte de usted salir a reporteriar con una cámara un camarógrafo buscar la noticia tiene que por obligación cuando está haciendo un corte mire también estar ahí mismo con el celular grabando para inmediatamente mandarle para que esos medios también sustenten sus redes en el caso de la noticia que es en un contenido fresco y yo diría que desechable pero está la disyuntiva de que el trabajo el esfuerzo y la preparación que ustedes tuvieron no se la quita nadie la calidad se impone ante todo entonces entonces eso era lo que le iba a decir esa es otra parte eso no quita como él estaba hablando de que todo evolucionando es cierto pero eso no quita que esas personas que entran a esos medios de streaming tengan cierta preparación y si lo tienen y no la aplican aplicarla entiendes pero si no me dejan no la puede aplicar en la forma es la forma de manejar el medio nosotros nuevo caracterizado en este canal por tratar de llevar un contenido limpio sobre todo constructivo un mensaje y que aporte algo a la sociedad y que si desaparece como todo mortal en 10 años 15 años 20 años mis hijos vean algo y digan mi papá hizo eso yo era aportó algo a la sociedad quizás a una lo que se hace sin ese norte si sirve exacto porque yo me ha costado mucho créeme y he tratado de luchar en contra madre ya porque mucha gente no entienden el contenido primeramente el que abre un canal de youtube para vivir de él se va a joder porque de esto no se vive de esto no se vive a corto plazo nadie vive de youtube de la televisión tampoco nadie pero usted tiene la ventaja de que puede vender pero no tiene algo a usted tiene algo a su favor tienen a su favor que ustedes venden un producto y ustedes pueden ir a una publicitaria o a buscar que la empresa promocionamiento ellos van a mirar los ratings del canal me van a mirar el ese ok pauta me hay pero nosotros pero por eso que necesitamos no que necesitamos sino que esperamos que en un tiempo esto se regule porque si es cuando exista esa regulación entonces también esto va a poder vender de esa forma yo no creo que esto se regule yo no creo que se regule por él por él por él la manera tan fácil que es con un celular es un contenido y subirlo ahora ahora de que existan sanciones o castigo o baneo de ciertas cosas ahí vamos a empezar a o categoría o categoría ha crecido muy rápido esto ha crecido muy rápido es la realidad para que en el momento las autoridades puedan reaccionar y imponer una regulación pero va a llegar un momento porque si no se va a ir de la mano por obligación tiene que haber una regulación porque esto genera una competencia desleal es la realidad esto es serio porque en realidad es lo que está diciendo es una competencia desleal hace rato que yo quería decir no me dejaron pero además además cuando hablamos tú dices tú dices robert es imposible que esto compita a nivel de monetizar verdad de dinero yo te voy a poner un ejemplo pues tú mismo lo mencionaste ahorita los fockel a los fockel no solamente monetiza a través de como que ustedes monetizan volvió y por vista no él también monetiza de otras sí pero porque ya tiene cierto cierto que tiene seguidores ok pero pero ustedes también a todos pueden llegar mi amiga colombia alcántara ella siempre me ha dicho y mira mira los programas que tiene colombia y ella siempre me ha dicho mi dinero me llega por youtube y colombia es un buen tiene un buen contenido sí sí ella 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 vende un buen contenido pero pero oye pero donde se genera la competencia desleal donde es verdad ustedes están organizados verdad aquí hay buenos micrófonos hay cámara que hombre bueno de todo hombres hombres viril pero pero realmente una hora en televisión es sumamente cara pero te voy a decir nada como te voy a pagar una hora en televisión es sumamente cara pero tú tienes que tener una producción tú tienes que pagar un personal tiene que pagar productora tú tienes que pagar quien te maneje las redes sociales tú tienes que agregar todo eso entonces cualquiera esos son ustedes que están establecidos están establecidos formalmente en redes sociales tienen sus equipos buenos pero hay cualquiera que se ha convertido aquí en viral y tienen 50 mil y un millón de si tres millones de seguidores con un solo celular desechable no desechable roberto se llama nicho pero también cada quien tiene pero también hay muchos que comienzan así y se establecen si se formalizan adquieren equipo voy ahora voy ahora voy ahora con la contra que te dice como tú dijiste que tenemos nuestra ventaja ahora oye la ventaja que tan fácil es a una a una persona a una figura conocida dar el salto de tv a las redes ya usted dice no es un hombre la mayoría de los influentes la mayoría es mala mañana no yo diría que el 98 por ciento de los influencers desde república dominicana que hoy están cobrando primero fueron conocidos en otros ámbitos de la comunicación y luego saltaron aquí claro venir desde cero aquí desde cero que nadie te conozca en esto ya me encontré dos muchachos en la calle wow usted desde el programa si yo orgulloso era mi hijo la televisión sigue dejando porque me mira la figura pero cuesta pero cuesta no lo mismo tú levantaste y vamos a perder celular eso cuesta ahora hay que voy ahora la competencia desleal trae desencanto yo sé que muchas veces que hace esta muchacha con tantos seguidores yo le expuse a mis compañeros días pasados sobre una influencia que no vamos a traer el tema porque demasiado extenso llamada alexander alesandra mvp no hable por favor un fiel seguidor yo sí y la verdad eso es un producto que tú dices pero no entiendo de dónde surgieron que tiene no entonces juan carlos albelo juan carlos albelo que es un periodista de larga data dice conocidores que ella tiene yo sacaremos un provecho y le aportaría a su corriente no déjenme agregar algo a ese comentario que también está lo que se llama el consumo uno está cuestionando el talento pero a quien uno debe de cuestionar es al consumidor cada pueblo tiene cada pueblo tiene la televisión que se merece cada por lo tiene ahora eso como decir que cada país tiene el presidente que puede cada pueblo tiene la televisión que se merece demostrado no es lo mismo una televisión lamentablemente de nuestro hermoso país que para usted poder captar la atención que tenga que poner una un ejemplar en el medio quizás un talento y al lado y al lado de ella tres mujeres siendo las tetas y moviéndose para poder captar la atención que usted hace un contenido limpio yo siento yo difiero de ti ok indiscutiblemente indiscutiblemente en una generación donde eso es lo que le llama la atención exacto hay muchas maneras de llamar la atención lo que pasa es lo que pasa es que es más fácil adaptarse a lo que quiere el público que imponer porque te estoy diciendo que es tan difícil para nosotros haber subido tú crees que es fácil nosotros no sin tener que hablar de la de yailín de toquilla de que el alfa que es que un proyecto nada de eso nosotros lo mismo tú crees que es fácil mantener un programa 15 años más de 15 años una producción modestia parte como tiene informa a bolsillo a bolsillo una pregunta antes ok mi pregunta es para usted bella dama porque los las personas que no tienen nada como no dice en la bola enganchan y las personas que están haciendo el cambio de televisión hacia hacia el streaming porque no tienen ese enganche ese ese engagement tan grande mira porque la mayoría le llama la atención aquellos la generación de ahora persigue lamentablemente aunque me acaben y aunque me digan de todo persigue lo vacío persigue lo vacío lo fácil lo que no lo ponga a pensar tú lo dudas a mí no 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 lo dudo no lo dudo no lo dudo pero si puedo dar un consejo porque estas personas preparadas recuerda que cuando tú vayas un televisor tú no podía cambiar tú no podía o sea tú no podía hacer nada que que verlo o cambiar el canal lo único pero si puedo decir algo que puede ayudar a muchas personas a cambiar a este a este mundo y es los los cortes no engañosos sino donde tú atrae la persona y porque es que el conocimiento gusta si eso tú lo amas eso eso es algo que que la persona voy a dar la razón en algo tú sabes que no pasa que esa figura que está preparada también tiene que reinventarse y saber cómo se vende parece exacto sin tener sin tener que constituir esto es cuestión de adaptación de adaptación y compartir los roles usted tiene que saber que le gusta que ahora desde su óptica desde su posición y desde su preparación saber cómo se lo va a vender para que se lo con el foco de paciencia muchos 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 huevos y que no se vamos vamos que no se quede y que no se quede que si por ejemplo tú eres un profesional tú tienes que analizar tu audiencia ver los intereses las edades y ahí tú va a crear contenido para esa persona de tal manera que tú enganche no dedique fulanito hizo esto no 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 se ha resentido tú lo que tiene que ser una persona que analizar porque tu negocio al final del día pero es un negocio que tú debes de combinar sí como todo en la vida como todo en la vida es robert porque tú tienes siempre que tratar por donde quiera que tú pases de dejar algo positivo invertir ser el mejor debe ser el mejor y debe de vender algo que valga la pena nadie va a tirar una recta como la tiró pedro martínez nadie va a correr como feliz sánchez nadie va a escribir una canción como lo hizo ya aquí nadie va quizás a dar un discurso como lo hizo para que cada quien a lo suyo cada quien a lo suyo vamos a una pregunta pregunta caliente ustedes que han visto sí que vale la diferencia que hay entre ese esa ese morbo en televisión que existía para tú poder ser una estrella o una no lo digo por ustedes claro está por el respeto que tengo no pero sabemos de qué estamos hablando tú quieres a la televisión tú supiste lo que tienes que hacer sube arriba tú sabes que fulano está ahí solo habla conmigo entonces en cierto no tú sabes que en cierto modo la linsa hubo momentos o todavía existen que para tú poder pertenecer a un equipo tiene que sacrificar ciertas cosas no vamos a ser hipócritas para que no me ponga la canción y eso es una realidad eso es una realidad ahora no es un cliché no es un cliché desde mi posición nunca me ha tocado cualquier cualquier cosa yo soy directorio yo te puedo contar a ti que en inicio que hace tócala ahí pregúntalo pregúntalo cuando a mí me tocó salir de la universidad tú sabes que los periodistas lo que queremos es formarnos y dedicarnos al reporterismo pues tenemos que dar un año y a veces a todos todos los profesionales en medio de comunicación porque en los medios de comunicación te dice bueno todos los profesionales es que tú bueno sí pero pero nosotros eso es es que tú no es que la televisión se aprende en televisión la radio en radio prensa escrita en los periódicos y entonces tú entra y vacío tú vas a aprender y a mí me tocó sí que en ese inicio yo llegué a un canal de televisión a hacer una pasantía y el director de prensa el director de prensa me insinuó sí 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 que de clase aparte de periodismo te dijo la clase de carne con varios cortes de carne para para tal sitio justamente yo te doy una bola para que tú coja y ahí entonces se puso y me dijo no porque mira yo te puedo comprar un carro yo te puedo comprar yo te puedo comprar pintura después fue un gran político la pura realidad cuando salimos cuando salimos de la universidad o estamos ya cursando la tesis queremos salir al mundo a probar ese es el momento en que el profesional está más vulnerable porque con esa excusa de que te voy a ayudar pasa lo que dice ana se aprovechan de ti te explotan cuando hablamos laboralmente te decepciona muchas veces hay mucho que se quedan en el intento pasamos por eso los publicistas yo soy publicista pasan por eso a los los abogados también tienen que trabajar en un en un bufé quizá hasta quien va me la noche y visitando en ese entonces todos pasan por ahí pero como dice danisa hay un momento hay un momento y una oportunidad ahora que tú que tú puedes saltar ese triste proceso tan fácil pero es con material desechable hoy es menos robert porque hoy hay más oportunidades a eso iba a eso iba a lo que está diciendo ahora por ejemplo escúchame que te interrumpa por ejemplo tu vida de ilsa es algo diferente porque ustedes se auto sustenta o sea ustedes ahora porque no tuvieron que pasar por lo que pasaron muchas de la que por el intercambio que se intercambio yo no puedo decir mira yo no puedes yo he sido privilegiada puedo considerarme privilegiada en qué sentido en el inicio mío mira yo comencé a trabajar prácticamente iniciando mi carrera empecé con lo mejor que había en ese momento en república dominicana y todavía lo sigue habiendo en materia de información que es fernando jazbún y alicia ortega y yo nunca puedo decir nada de fernando jazbún ese es mi papá y eso es el periodismo fue bendecida tú tiene un plus tú tiene un plus déjame explícate algo y después de eso trabajé con lo de piel oye tú tiene un plus primero lo primero lo primero que tienes no preparación es lo primero tú no estás aquí por un por un tiro de suerte nosotros los los que estamos detrás de la pantalla perdón pensamos que todo el que está en esa en ese cuadro fue fácil de 80 por por 9 20 son perfectos son profesionales tienen toda una vida realizada y todo eso tú tenías la preparación tu físico te ayuda mucho pero fue constancia porque yo comencé a ir haciendo una pasantía y yo tenía que cumplir un horario religiosamente y yo no recibía como que el físico le ayuda mucho su belleza la ayuda para televisión la vio para televisión pero ya debía de bajar el brazo con la preparación lo estoy diciendo que no es a excepción de esta muchacha hay muchas muchachas hoy hay muchas profesionales que también están bien preparadas y no perseveran porque eso es perseveran grandes liga en grandes no no en grandes ligas juegan 90 un equipo verdad 30 un equipo y hace una selección de 300 entiende entonces si tú no buscas tu lugar nadie te lo va a dar a mí no no te lo ganas si no no te lo ganas yo te quiero decir robert es que de esas muchachas que estamos hablando también hay muchas la mayoría yo no estoy diciendo que no yo dije que no no yo no yo no 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 ahora yo hablé del plus pero yo veo muchachas yo veo profesionales ni siquiera le voy a decir muchachas yo veo profesionales bien preparada en muchísimos ámbitos de la comunicación que están en esto en estos talent ahora mismo haciendo una comunicación eso da pena pero yo también veo mujeres rajándose de buena que tú la veis el cuerpo perfecto la cara perfecta teniéndose que teniéndose que quizás desnudar para poder sobrevivir en el medio porque no se prepararon no tiene nada que decir entonces de que la cogen de carne de carnada lo que es una de las desventajas que tiene el mundo del streaming como dice ahorita le da oportunidad de quizás personas que en cierto momento no se lo merecen que si esto no es regulado se va a llenar esto esto se va a volver un centro de prostitución de imagen como los como se está volviendo ahora y de ahí va a brincar un infán y de ahí porque una figura famosa en las redes después de ahí que me está bajando las redes me abro un infán pero un infán de la televisión yo tengo aquí por favor como ustedes son dos periodistas larga data yo redacté aquí un par de noticias como serían los podcast yo quisiera que usted la digan cómo se dice en televisión una manera directa mira agárrala para ganarla estas son las cosas que cuando yo me muera voy a decir yo disfrutaba con esa gente el hecho es en televisión hay una un protocolo que seguir unas reglas también están los jefes los dueños los patrocinadores cosa que nosotros nos damos el lujo quizás muchas veces de de disfrutar de la el streaming del streaming y de sus quizás sus normas beneficios no no normas que aquí eres más abierto ustedes tienen que hablar con todas las eses ser una eses y cuando en vivo ni el diablo lo agarra en vivo ahí mismo te acaban y hasta aún te hacen un titular en un periódico comunicadora que dice ser una es pero aquí como tenemos la libertad de decir lo que nos sale de los eso tenemos aquí una lista vamos a ver la comunicadora periodista que mató el aparte de yo voy a redactar mi noticia como sería en el podcast y tú la tira como si fuera en televisión ok noticia número 1 hay un bobo en la victoria un bobote en el bote un revolú entre monos y chucky por dos melones que le tumbaron al patrón y en televisión se vería así señoras se ha formado en estos momentos un motín en la cárcel de la victoria vamos para el corte vamos yo lo leo yo lo leo tipo podcast yo lo leo tipo podcast vamos hay un bobo en la victoria un bobote en el bote un revolú entre monos y chucky por dos melones que le tumbaron al patrón no pero a menos a menos con con huevos vamos esto es lo que estamos reportando si es una realidad en estos momentos se ha producido un motín en la cárcel de la victoria entre dos bandas que se disputan el control por un punto de venta de melones entonces yo voy a traducir en el algo popular hay un bobo es hay un problema en la victoria un bobote un tremendo problema el bote es la cárcel es revolú el pleito tú sabes entre monos que son los policías chucky que son los presos por dos melones que son dos kilos de eso y tumbaron al patrón entonces cuando estamos hablando de un motín es porque los presos ya revelado y los policías lo están tratando de someter ese es el término un motín ahora lo pasamos con nuestra corresponsal con nuestra corresponsal Ana Jiménez el mangue de un fuerte fue sorprendido por la más que manda y el templo las dejó que se embojotaran por él a ver quién se queda con el señor de los cielos el mangue de un fuerte fue sorprendida por la más que manda bueno ahí tú puedes decir que no yo no tuve que ver que esto es tu noticia yo no pero dámelo como una noticia como una primicia este viene diciendo este viene diciendo que el amante de un grande el mangue con la señora que fue el templo que nos patrocinaba que le dejó él dejó que pelearan a ver quién se queda con los cuartos del hombre dale ahora gímenos con ustedes reportando desde el punto de reacción dos mujeres la amante allá dos mujeres una no 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 pero a menos con huevos vamos dos mujeres se pelean vamos con nosotros Ana Jiménez bueno señores dos mujeres la amante y la querida se la amante y la señora y la señora dale mientras tanto dos mujeres bueno vamos ya me la pusiste difícil no dale dale muy buenas noches muy buenas noches bienvenidos a esta emisión de noticias vamos a iniciar con dos mujeres la amante y la querida quien es la amante y la señora la querida no no la amante y la querida son las mismas es la misma es verdad la esposa no no mire es el clip es el clip es el clip es la amante y la querida no vamos a mirar no vamos a mirar no mire no ella no mira eso yo le he aplicado no que los mujeres se pelean dos mujeres se pelean la amante y la dueña y el tipo de un hombre la dejo pedía por él exacto pero tú quieres decir que Ana tiene experiencia en eso no 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 tienes una no tienes una primicia muy buenas noches bienvenidos a esta emisión de noticias iniciamos con dos mujeres la esposa y la amante quienes pelearon y sufrieron un fuerte atercado por el esposo de la primera que es una figura quien es quien el mismo dejó que se y el mismo no 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 y el mismo dejó que las señoras y la que la señora y la amante resolvieran su problema bien como no no todo un honorable todo un honorable para pelearse por algo así tiene que ser un honorable pero tengo tengo una pequeña inquietud porque tú le hiciste mucho enfatía a Ana en eso Ana ¿sabe de eso? no ella lo vivió pero ella lo vivió estoy otra vez con otra otra noticia para usted joven ajá prepárate ay 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 como sería en el podcast guíndaro tenis conocida influencia por ponerse muñeca después de meterse más plástico que un televisión en su caja sería en televisión muy buenas noches nos encontramos aquí para difundir la información de que ha muerto una influencia luego de someterse a un proceso de cirugía para ponerse muñeca para hacer unos retoques en su físico ustedes ven la diferencia ustedes ven la diferencia lo que nos toca a nosotros vivir qué fácil es hacer podcast desde un punto de vista abierto aquí no hay ley aquí no hay no falla no falla sencillamente eso fluye y mira que los creativos utilizamos eso el que como cuando y donde que eso eso te pone la pirámide invertido claro de que tú le dices a la mente que tú ahí comienza a pensar qué hago qué no hago cómo lo hago dónde lo hago tengo hay pocas mujeres como ustedes o sea originales la mayoría de la mujer de la televisión están producidas no 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 todas a mí me gusta hacer la cosa como son como deben ser dale pero a mí no me gusta la televisión encajada ni posada a mí siempre me ha gustado la naturalidad que las cosas fluyan excelente eso es lo que ha pasado lo que ha pasado esta noche aquí la naturalidad y es la mejor hemos fluido y es la mejor mira fluidor fluidor tengo dos noticias más que por favor no me pones así en esta tú comunica mejor cuando es natural cuando fluye a que cuando tú te encasillas en un tema aquí en Estados Unidos se hace televisión con punto y coma si no es un teleprompter que tú tienes que leer exactamente lo que dice ahí no se hace televisión y si se te daña ahí el pronter que tú haces seguí pa'lante voy con otra noticia por favor esta es para ti también no no tú me dijiste una es para Ana venganla venganla sí porque es para que el público vea la diferencia que hay entre los dos dialectos que por un lado es fácil pero por otro lado ustedes llevan una carga una carga sí ustedes no pueden fallar en vivo no tienen oportunidad pero déjame decirte que el truco no es tú informar con palabras rebuscadas usted tiene que decir la cosa la comunicación efectiva es decir la cosa que el televidente entienda inmediatamente sí pero acuérdate que nosotros estamos haciendo un tema aquí de la diferencia pero hay gente que no te entiende en esos términos ¿quién dijo? ¿tú crees? en el streaming en mi mundo en nuestro mundo no, no, no hasta Pepico Ripio entiende ese término porque yo eso tiene un público entonces yo tengo que decir una palabra que me la consuma el que está viendo el streaming como el que está viendo televisión abierta y todo lo que tú quieras o sea que Pepico Ripio mira lo mejor ni Pepín lo otro no lo diga es que no tienes que entender que cuando tú le dices hay un bobo hay un problema suena suena bien no tiene nuestro podcast nuestro podcast no, no, no ey vamos al grano como dice el urologo ¿cuál es el tema de hoy? el tema de hoy es televisión versus streaming estamos estableciendo las diferencias hasta en el diálogo tú dices que no pero que consumen el streaming te apuesto 100% que entienden ese dialecto claro mi amor porque te estoy diciendo que esto es una diferencia y que en algún momento tiene que llegar a regularse porque aquí surge la cosa como yo quiera me levanté hoy con esto y esto es lo que yo voy a sacar por aquí es el corte es el corte entonces voy con Ana ahora si tú quieres que cojamos dos millones de views si va a besar a alguien avísame oíste esto es libre aquí ¿tú crees que para dos millones de views yo tengo que hacer eso? no, no tú no pero él sí porque mira estos dos se besaron tú no pero él sí se besaron yo tuve que cortar eso él necesita voy con Ana Ana una noticia por favor llévame a televisión Ana escuchó un podcast que dice la vuelta de México baja el precio por motivo de navidad dos milongas de lo verde te ponen allá en bola de humo no no ronquee guaremate y no te queda abobiado en RD wow en el ámbito internacional en la ciudad de México como la vaina vuelve vuelve y te explico vuelve y te explico la vuelta la vuelta por México baja de precio por motivo de navidad por dos milongas de los verdes te ponen allá en bola de humo no ronque guaremate y no te queda abobiado en RD ok eso es como un anuncio entonces en el ámbito internacional pasamos a México y es que el precio de la vuelta por México ha bajado su ha bajado su precio en esta ocasión en esta ocasión se está tenemos un especial navidad en esta ocasión tenemos un especial de navidad donde donde el precio es dos mil dólares dólares así es que no te pierdas esta vuelta y para México por dos millones de dólares no te digo algo te digo algo es que tú te fuiste lejos tú pareces que fuiste al capotillo a buscar esa palabra mi hermano pero yo es que yo te doy allá producción aquí no hablamos así no 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 espérate no no es que producción y allá allá tú que eres joven es el dialecto de los muchachos nosotros yo soy joven pero yo soy joven es que muchacho dame en favor yo estoy igual que tú él está maltratando las invitadas no 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 lo que pasa es que yo si ustedes no lo están yo si estoy informado yo si estoy informado y no es por lo que tú estás consumiendo no 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 es por ellas es por ustedes que están ignorando ese vocabulario que es el que se ve en las redes ustedes son que está diciendo este que me fui muy lejos pero que dice ese que tiene 22 años que ese es el dialecto de nuestra juventud lamentablemente hoy en día no yo no creo espera tu momento pero como tú lo crees el hecho de que yo lo entienda cuando lo lea no quiere decir necesariamente que yo sea mira mira este programa te va a decir suscríbete dale like compártelo óyeme algo mira algo vamos con la última ya vamos con la última vamos con la última esta base es rara porque esta no se allá no se no se pronuncia mucho con este vamos a ir ya sacando las noticias yo quiero que tú por favor me digas esto como se iría en televisión mangan al ladrón del ministerio metiendo mano con la secretaria mientras la segunda base lo tenía en un live en las redes descubrieron que su apellido no era troncoso sino ramito yo ahorita lo leo mangan al ladrón del ministerio metiendo mano con la secretaria mientras la segunda base lo tenía en un live en las redes sociales descubrieron que su nuevo apellido no era troncoso sino ramito yo te lo voy a poner más fácil dígalo esa noticia nunca va a salir nunca va a salir así que déjalo ahí ya vamos a ir despidiéndonos para definitivamente nos estamos gozando este podcast me sorprendiste ahí pensé que pensé que esa noticia iba a ser una primicia yo lo voy a dar por ti sí pero definitivamente no definitivamente es el ministro no nunca lo que pasa es que yo iba a hablar pero no me dejaron no me dejaron yo lo voy a hacer tipo tipo noticiero como Roberto Cavada regálame siete horas y le digo y le digo como te muestro voy a ok déjame verlo yo vamos a ver ok sorprenden al ministro de la con su secretaria mientras mantenía relaciones en una oficina oscura mientras su esposa real le grababa en vivo y lo subía a las redes sociales descubrieron que su apellido no es troncoso es tronquito por lo largo y largo o corto corto de su desempeño en el ministerio muchas gracias por el único lado que tú puedes estar seguro que va a salir por redes sociales y aquí si va a salir no 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 claro pero por ningún canal de televisión va a salir no jamás eso no va a salir Raúl era un supositorio que él estaba poniendo exacto yo pongo supositorio Ana que te digo gracias infinita por esta gran oportunidad para nosotros es más que un placer haberte tenido aquí esta es tu casa estamos abiertos 24 7 esa puerta te puedo dar la llave de esa incluye ten cuidado la inclusión la inclusión es que te estás desesperando no no la inclusión no me hable por uno aquí hay dos no me la dejas como dos ella hizo clic yo voy como Jack en el tripador yo voy como Jack por parte Robert pero como que hay dos damas tú no te cuentas por parte Ana Jiménez discúlpanos si hemos sido tímidos contigo para nosotros es más que un placer haberte tenido aquí se me dio por fin Dios es grande agradezco tu amistad por tantos años tu apoyo que cuando prendimos la cámara por primera vez que salió mamaguela mira como me enojo me dijiste me gusta lo que estás haciendo tira para adelante hace esto y a esto y a esto unos consejos como ya veterana en el medio que me diste aunque no creas que lo escuché si lo acaté y lo puse en práctica gracias de corazón y sabes que eres parte también parte de mi amistad de mi familia para mi además de un placer es un gutazo además de un placer es un gutazo Robert estar aquí contigo que tú sabes que eres especial para mi Raúl estas son las cosas que solo se dan en este tipo de programas señora aquí es nada es fingido esto es una esto a mitad esto es orgánico ahora le voy a proponer a la joven que si no tiene nada que hacer ahorita que me diga de tu parte danilsa no no nos conocimos en santo domingo pero fue rápido porque estábamos en una casa visitando pero si tenía la expectativa que si trabajas con Ana tanto tiempo sabía que había algo bueno ah pero tú has visto de algo que hemos hecho tú has visto las redes indiscutiblemente no pero mira la verdad es que la invitación fue a Ana inicialmente no no a las dos no no a las dos pero bueno estamos aquí estamos aquí entonces Ana vamos para tal sitio porque la agenda la hizo ella que no como siempre pero la verdad es que no me arrepiento la he pasado súper bien esto es es una experiencia que hay que vivir la verdad a mí me ha gustado el micrófono quiero un micrófono una cabeza pensante atención porque quiero esto república dominicana te puedo hacer una pregunta claro otra dos preguntas en dólares en el tiempo en el tiempo que tienes en televisión tú has comido nones no he comido nones a pesar de que hace unos años hubo una fiebre de nones que se escasearon no habíamos ninguna y de moringa y de moringa la segunda pregunta y no me lo más importante que tú vas esta noche o para ustedes me lleven apagame esta vaina para ustedes me lleven lugares secretos de New York City tú quieres apagar esta vaina conocernos a yo más de lo que no conocemos dame Núñez lugares secretos de New York City él sabe bien claro muchas gracias por estar aquí bellas damas ya eso es compartan compartan denle like nosotros lo queremos siempre a esas personas que están que se dedican para siempre admirarnos a nosotros gracias de verdad Raúl para nosotros fue un verdadero honor fue un festín que se dieron nuestro público porque Juan Rullón me escribió Juan Rullón Juan todo el mundo me escribió de allá porque de verdad que son excelentes señores y más hablado no puede ser porque este programa es grabado señores para que usted vea que fascinante es el mundo del streaming aquí vamos a mandar saludos no 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 es grabado pero sin codos es natural la verdad la verdad la verdad miren sigan sigan haciendo esto sigan preparándose sigan especializándose y ten presente siempre el norte que dijiste siempre dejar un mensaje a la sociedad no podemos dejarnos llevar por lo que le guste a la gente que es el contenido vacío no siempre tiene que quedar un mensaje si no eso no sirve yo soy Roberto Rodríguez para mí fue más que un placer recuerden que los malos son menos aunque hagan más bulla los buenos somos más Dios nos lo bendiga nos vemos en un próximo proyecto recuerden suscribirse darle like y compartir que este proyecto es de ustedes y para ustedes hecho con mucho corazón vida y esfuerzo Dios me lo bendiga y nos vemos en un próximo podcast carcela 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 que ya la tengo aquí ya ha 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 Gracias por ver el video.